¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler. Y no, no estoy muerto, ni he vendido el canal, simplemente tuve algunos problemas personales, pero ya estoy de vuelta y hoy hablaremos de viajes astrales. Comenzamos. Un viaje astral es básicamente la separación o desprendimiento de nuestro ser físico y nuestro ser espiritual. Se dice que todos experimentamos viajes astrales a lo largo de nuestra vida, aunque de manera inconsciente e involuntaria mientras dormimos. Pero solo un bajo porcentaje de los seres humanos logran realizar este desdoblamiento de manera voluntaria y consciente. Se dice que durante esta experiencia, nuestro cuerpo físico sigue unido a nosotros gracias al famoso cordón de plata, una especie de cuerda o cordón umbilical hecho de un material brillante y rígido, el cual nos mantiene siempre sujetos a nuestro cuerpo, no importa qué tan lejos estemos de él. Durante el viaje astral se pueden visitar lugares lejanos, como ciudades o incluso planetas desconocidos, pues existen testimonios de personas que lograron describir perfectamente lugares en los cuales nunca habían estado antes, así como relatar a la perfección conversaciones de las cuales no fueron testigos. Algunas personas creen que se trata simplemente de sueños lúcidos, otras creen que realmente nuestra mente o nuestra alma, nuestra esencia misma, es capaz de salir de nuestra prisión corpórea y ser libre, al menos por unos momentos, en el vasto universo. Hace algunos días, a través de nuestra página de Facebook, cuyo link puedes encontrar en la descripción, realicé la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has experimentado un viaje astral? Aquí te presento algunas de las respuestas, son experiencias bastante interesantes. Lalo Ibarra, varias veces, sin embargo la que más me impactó fue la siguiente, era un día muy común, pero como estaba de vacaciones y ese día no fui a trabajar al rancho de mi padre, decidí relajarme, así que me di un baño, cuando salí del baño me recosté en el cuarto de mis padres, dado que este tiene una cama más cómoda. Pasó el tiempo y luego de un momento me sentí en un punto de relajación muy profundo, entonces comencé a sentir como si mi cuerpo se volviera muy ligero, esta sensación me extrañó, por lo que abrí los ojos y me paré, pero cuando lo hice, miré hacia la cama y yo seguía ahí acostado. De pronto me comencé a elevar contra mi voluntad hasta llegar al techo de la habitación, entonces vi a una pequeña niña de vestido blanco entrar en mi habitación. Aclaro que yo no tengo hermanas y existen testimonios de vecinos que indican haber visto a una niña exactamente igual en casas aledañas. Esta niña tenía un tono de piel blanco y unos ojos cristalinos, además de una sonrisa muy tierna. De pronto, de la nada, bajé al piso y ella se me quedó viendo fijamente a los ojos, enseguida yo le pregunté que quién era y qué es lo que quería, pero ella no respondió, solo tomó mi mano y al instante la soltó, sus ojos se volvieron negros y entonces me dijo algo que me atemorizó por completo, uno de tus seres queridos morirá. Segundos después se acercó a mi cuerpo que seguía tendido en la cama y yo, muy temeroso de que fuera a causarme daño, me abalancé sobre mi cuerpo y enseguida desperté. Lo curioso fue que al día siguiente mi perro murió, aunque fue por causas naturales. Juan Sebastián Medina, Arevalo Me pasó, un día en la mañana desperté y fui al baño, me miré en el espejo y vi algo raro, no le presté atención y me fui a la cocina por mi desayuno. Cuando saludé a mi madre y a mi abuela, no me prestaron atención y fue en ese momento que regresé a mi habitación solo para darme cuenta que mi cuerpo aún no había despertado, solo me vi a mí mismo aún acostado. Andrea Camacho Sí, una mañana me desperté para quitarme los audífonos y me vi ahí dormida, me sorprendí, no sabía qué hacer, así que recorrí toda la casa con miedo y desesperación. Recuerdo que la canción que tenía se oía de fondo y no recuerdo cómo volví a mi cuerpo, solo recuerdo que desperté acelerada. Lily la Bastida Sí, varias veces cuando voy a dormir, se siente como si te escurrieras y cayeras a un vacío. La ocasión que más recuerdo es una vez en la que en esa dimensión, no sé cómo llamar a ese momento. Estaba en mi casa y en las escaleras había un hombre alto, no sabía quién era, pero sin ninguna razón me daba un profundo miedo. Intenté correr pero simplemente flotaba. Cuando pude volver a mi cuerpo o despertar, tenía un derrame en el ojo izquierdo. Yasai Yasmani Sí, o bueno, no sé si llamarlo un viaje astral. Varias veces he soñado que floto en mi casa, me levanto de mi cama y salgo de mi habitación, voy hacia la puerta principal y la atravieso como un fantasma. Salgo y viajo entre las calles. Lo más raro es que cuando salgo y voy a la derecha, hay mucha luz, pero a la izquierda mientras más me muevo, más oscuro se pone el sueño. Algunas veces regreso a mi casa y veo cómo mi cuerpo sigue aún dormido. Anette Michelle Porras No sé realmente si fue un viaje astral o un sueño, pero recuerdo que cuando tenía seis o siete años, soñaba muchas veces que me veía dormida en mi cama y caminaba por mi cuarto. Algunas veces solo me observaba yo misma, pero en una de las últimas ocasiones recuerdo unos pequeños seres sentados a la orilla de mi cama. Fue entonces que lo hablé con mis papás. Ellos me dijeron que tuviera valor y que si solo eran sueños tratara de enfrentarlos. Nunca más vi a los seres en otro sueño, pero seguía viéndome dormir. Con los años esos sueños desaparecieron, pero la imagen de esos seres en la orilla de mi cama me sigue aterrando cada que los recuerdo. Si aquellas criaturas eran reales, espero que nunca más regresen. ¿Qué te parecieron estos relatos? ¿Alguna vez experimentaste un viaje astral? Déjame tu respuesta, me encantaría leer tu anécdota en la caja de comentarios. Si te interesa conocer más acerca de los viajes astrales, en la descripción te dejaré algunos enlaces a documentos y textos que puedes consultar. No olvides compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Tampoco olvides suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparece en la pantalla. Sin más que decir me despido, yo soy Necrawler, nos vemos después.